Videojuegos, animaciones digitales y contenidos transmedia son parte del contexto social y educativo del país. Hoy conocemos el mundo desde nuestros dispositivos digitales. Seguiremos la acción en tiempo real. Conscientes de esta realidad, el Ministerio TIC, con el apoyo del Ministerio de Cultura, abre la convocatoria Crea Digital 2019, con la que se busca apoyar la producción de contenidos culturales, educativos y de entretenimiento en Colombia. Y dejar que la fruta se madurezca, ¿eh? Algo que se hace mucho en el diseño de juegos educativos o de juegos culturales, como lo de Estría Aventuras Imaginadas con Monstruos, es que la cosa no se sienta que le estamos enseñando, sino que por medio de la experiencia de juego, por medio de algo que él está viviendo, por medio de algo que él está logrando en tiempo real, él mismo se dé cuenta de eso. ¡Atención, tecnopilos! La convocatoria Crea Digital es también un incentivo para las micro, pequeñas y medianas empresas, convirtiéndolas en los motores que impulsan la economía naranja. ¡Oye, mira! ¡Una chanoja! Un sector al cual el actual gobierno le ha dado énfasis al considerar que el emprendimiento es una de las bases para que se dé la Cuarta Revolución. Ganarse Crea Digital le trae mucho prestigio a las empresas, a los estudios, es muy competitivo, es duro, es duro, no es fácil ganarse Crea Digital. A nivel económico es generar un inventario o un activo adicional dentro de la compañía, en meterle capital humano, intelectual, para un producto propio. La buena nueva es que en 2019 Crea Digital duplicó su presupuesto y serán 2 mil millones de pesos que se distribuirán de la siguiente manera. 700 millones para videojuegos, 300 millones para contenidos transmedia y mil millones para series de animación digital. Tenemos un pool de jurados, tanto expertos nacionales como internacionales, que nos ayudan a validar la calidad y la pertenencia de estos contenidos, que tengan un componente cultural, educativo y un alto potencial comercial para que apoyemos a los creadores y a las empresas que crean esos contenidos a crecer a partir de esos proyectos que salen de la convocatoria. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo. Participa y sé parte de la creación digital que está transformando la forma de conocer e interactuar con la realidad. ¡Gracias!